Llevo rato detrás de ti, baby dime si tú te gusta lo que estás sintiendo Cómo te lo voy haciendo, lento y suave, cómo te gusta vas enloqueciendo Me sigues pidiendo, quiero saber que te gusta, dímelo mami Yo quiero saber por favor cuando estoy contigo, cuando estoy contigo Quiero saber que te gusta, dímelo mami Yo quiero saber por favor cuando estoy contigo, cuando estoy contigo Solo quiero darte lo que te gusta, quiero que me hables si tú sientes mi fuego muchacha Las mujeres nunca saben lo que quieren, cuando el asunto es relación, cuanto más resolverem Yo dote uno, yo dote dos veces en cuanto hasta tres, en esas curvas de tu cuerpo que yo me perco de vez Y cuando el asunto es matemática, hay división, y cuando juntamos a nuestra química, gerimos sony Eres fuego, tengo miedo Ah, baby, yeah, cuando no estás a mi lado, el amor es más fuerte, eres mi chica caliente Yo quiero saber que te gusta, dímelo mami Yo quiero saber por favor cuando estoy contigo, cuando estoy contigo Quiero saber que te gusta, dímelo mami Yo quiero saber por favor cuando estoy contigo, cuando estoy contigo Yo sé que te gusta, mami tú te lo disfrutas Hablando claro como tú, no hay ninguna Fuego en tu piel me calienta como te mueves Cada movimiento tuyo va a ser que me eleve Tú eres sensual cuando me bailas Tenemos química, baby tú me encantas Por ti juro que yo hago lo que sea Recorro el mundo, yo te busco donde quieras Mami tú me tienes loco Acércateme poco a poco Te gusta como yo te toco, toco, bien loco Mami tú me tienes loco Acércateme poco a poco Te gusta como yo te toco, toco, bien loco Quiero saber que te gusta, dímelo mami Yo quiero saber por favor cuando estoy contigo Cuando estoy contigo Quiero saber que te gusta, dímelo mami Yo quiero saber por favor cuando estoy contigo Cuando estoy contigo Quiero saber que te gusta, dímelo mami Yo quiero saber por favor cuando estoy contigo Cuando estoy contigo Latino el embajador Priceless La conexión Oye Angola, Venezuela Y embajada musical Fanático It's coming Gracias por ver el video Gracias por ver el video.